bienvenidos a los lumbrices vos me estás diciendo hoy en este momento el dólar cómo estás? cómo andan? bien, contento, feliz, qué haces? estoy contento que haya venido el especialista yo pensé que íbamos a hablar vos y yo si no, 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 del dólar, del dólar hace mucho tengo mucha data, vos averiguaste, tengo mucha data, primero decir que este es lo primero que estamos grabando si, el primero, claro, bueno, y si me quiero ir por la tangente les pregunto a ustedes, es muy fuerte preguntarles ¿de arranque? la primera vez sexual, ¿dónde fue, Pachi? ah, se va, tangente, tangente, digo, al ser el primer programa este ¿dónde fue? ¿dónde, cómo, la experiencia? ¿en casa de ella? en casa de ella, con la madre durmiendo ¿con la madre? no, no, con la madre durmiendo fueron los mejores 3 segundos que viví en la infancia yo al aire libre, yo al aire libre ¿al aire? ¿primera vez al aire libre? siempre me gustó el aire libre si me gustó el aire libre ehh, incómodo, incómodo y si, incómodo, parque, plaza atrás de un edificio, estamos hablando en Rosario si, zona, zona casi que ni se puede entrar se cayó un camión de carne ahí y se lo llevaron, se lo llevaron todo así que bueno, vos en la calle, Hernán, la semana pasada no, no, también, también al aire libre, en un médano ¿al aire libre? con la costa si, si, si ¿era de la escuela? nooo fue un levante espontáneo, digamos no, claro, era en la costa Atlántica ah, no, yo con mi novia lo hice ah, en la costa yo debuté con mi novia yo no era novia, pero era un chape pero, escuchame, en la costa Atlántica fue un sexo ocasional no sé el nombre, no lo sé, honestamente no lo sé por favor, si esa mujer se acuerda es que ella no sabe que era su primera vez bueno, pero que salten todas las que se empernaron al video que son un montón en la costa de Mar del Plata que nos hacemos virales no es Mar del Plata, era San Bernardo si comentan todas, ya está, se hace viral el video bien, me gustó para arrancar como para arrancar es la primera vez iba a preguntarles si ya habían tenido sexo anal pero me pareció mucho fuerte, fuerte me pareció un montón ¿usted tuvieron? si, a mi? si, me llevo todo todo, todo ¿se entregar el roquete? si ¿qué es entregar el roquete? dedo cuenta claro, dedo cuenta dedo cuenta dedo a los 15 no, no, pero pará pero si dedo cuenta este es el sexo no, no, no es una introducción al dólar ¿alguna vez pagaron por sexo? no mirá como te voy llevando al dólar de a poquito de a poquito yo no recuerdo no, no, pero... yo tuve yo tuve a esto me quisieron pagar vale me quisieron pagar en dólares en dólares te quisieron pagar yo siempre tuve intriga también me quisieron pagar y me dijeron cuánto y como que se fue dije ¿por qué no le pregunté cuánto? pero a vos si te dijeron si, no me acuerdo pero era mirá estoy entre 3 mil sí, sí, sí creo que era 3 o 5 mil dólares sí, sí, sí ¿y cómo le fue? ¿bien? ¿tuvo lindo? no dijo que no aceptó me dijo que no acepté yo podía elegir yo te mostré yo tenía yo tenía que elegir pasa que esto era una mentira era una mentira porque él me decía que yo elija cualquier famosa que él la pagaba y yo le tenía que entrar a la famosa y él iba a estar en la habitación viendo y obviamente sí iba a estar diciendo sí, sí, sí no importa, no importa quién el paragüita el paragüita o no, o sin mando pero pará hay gente que le excita eso hay mucho morbo la pregunta es explicar a la gente y a mí que no te creemos claro ¿por qué dijiste que no? daba un motivo inteligente para decir que no honestamente me dio miedo pues yo dije mirá yo te pago la crema te gusta a vos vos ta ta si yo te contrate a vos es que a mí el otro no me gusta a mí me gusta a vos claro en cuanto te veo culito no te... pero ahí van las condiciones le digo sí sí pero tengo tengo... yo tengo custodio que custodio que la vamos a hacer pelo y pachy con estos bracitos ahí voy yo y si me gusta un poquito que paga yo ya estoy cuánto me da a mí hablemos del dólar tú bien cómo empezaste por lo básico lo básico alguna vez tuvieron algún mínimo dólar nunca yo tuve dólares yo tuve dólares y nunca los tuve más de un mes nunca los tuviste más de un mes nunca los tuviste más de un mes o sea... compro... claro tengo que cambiar porque tengo que pagar acá no les pasa que siempre que dicen este mes estoy bien sí me compro dólares se te rompe el auto lo que pasa es que para mí tenés que estar como mínimo tres meses bien claro para comprar estoy bien ya me sobró esta yo soy un llamador si yo estoy tres meses bien el auto se me destruye ¿entendés? tal pasa y pruébatelo comprate un auto nuevo eso es ¿no es una moda el dólar a la cual estamos yendo sin pensar? digo no a ver digo ahí que te están metiendo en la cabeza te están metiendo en la cabeza que es muy importante y no lo es tanto que está sobrevalorado el dólar claro que vale menos de lo que vale no mentira ¿por qué no compras Joan? ¿quién? la moneda china Joan Manuel Serrat no Joan es el cantante colombiano tengo acá una data paso a leerlo paso a leerlo porque esto es estudio el dólar bueno hoy está 4.85 el 4 escuchen bien esto porque no lo van a poder creer el 4 es Andorra ¿cómo? y el 85 es la India en los países está en un orden alfabético alfabético está en un orden alfabético ¿Argentina cuál es? no sé Andorra es el 4 exactamente Andorra es el 4 escuchá la India no nos olvidemos que el dólar está 4.85 la India es 8 el 85 es la India el 85 4.85 Andorra y la India escuchen esto porque no lo van a poder creer posta si vos juntas el 4 y el 85 4.85 4.85 Andorra y la India te quedaría Andorra India guandondia 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 está buenísimo guandondia guandondia escuchen esto acá empieza lo increíble la moneda la moneda de Andorra la moneda de Andorra es el euro ajá la moneda la moneda la moneda de la India es la rupia la rupia si vos la juntas como 4.85 como vendimos como venimos haciendo todo es es EURUPIA 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 la India en realidad no es de Asia es de Europa porque los números te lo dicen te lo dicen los números y Andorra también exactamente y dice acá justamente que bien bien lo aclara la India pertenece a Europa y no a Asia y esto fijate vos lo que dice se fue hacia cualquier lado se fue hacia cualquier lado ¿termino? ese es el informe ese es el informe es fantástico un país tenemos cerca que no tiene problema con el dólar el real no los uruguayos uruguayos los brasileños son un montón y esto y eso ah no tienen problema con el dólar son amigos de hecho no tienen problema son amigos nosotros cuantos somos un montón ellos son pocos si cada verano nosotros mandamos 2 millones de vacacional en todo año 2 millones de argentinos 2 millones de argentinos lo hacemos no volver en 3 años somos mayoría para para ya son uruguayos para somos mayoría escucha 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 no porque está bien porque él no está diciendo que se nacionalice en uruguay no 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 mandamos 2 millones de argentinos somos mayoría en uruguay claro mandamos 2 millones de argentinos a uruguay ya tenemos una argentina chiquita disimulando bien siempre hay que disimular tiene que estar incómodo disimulando de a poquito pero nosotros sacamos como una ley claro y la gente me parece fácil esto es bueno no lo subamos esto pará la gente se anota se anota hay 2 millones que se tienen que anotar que nosotros los vamos a mandar a uruguay de vacaciones de vacaciones no volvemos vos no volvemos cuando los uruguayos se den cuenta ya somos más nosotros ya somos mayoría y no nos vamos de acá no nos vamos como se van a ir somos uruguayos no somos muchos más que ustedes pero se van a dar cuenta rápido el tema imaginate uruguay en 2 meses balaseras en las calles de motochorros bueno 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 trapitos son los griegos que uno corre hay cosas que hay que rever 3 veranos lo superaste lo superaste en Galicia y ahí nomás va a las manos cuando ganamos yo me lo mando a papá ya está 6 millones contra 4 me lo aguanto hasta yo y nos sobran 2 millones va a las manos ahí va a las manos es buena esta por el territorio una vez que le ganas el territorio a ellos los manda Argentina y los nacionaliza a ellos los traes esos acá los que damos con punta del este claro con todo ya tenemos solucionado el problema un montón y nos empezamos a dolarizar ahí en Uruguay que ellos como no economistas de tipo que ellos problemas no tienen pero entonces yo no lo hablé con Milley pero lo voy a hablar con Milley lo voy a hablar y ahí ya pero vos lo bailás Milley o si no me puse a investigar un montón dije que íbamos a hablar del dólar fui a la biblioteca y encontré este libro que dice el dólar y está un poco moana no sé que tiene que ver está ilustrado pero vamos a ver está ilustrado por evidentemente por gente de Disney sí claro pero lo chequeé un poco no pude leerlo todo porque imagínense que es muy grande pero encontré un montón de datas que hay acá tienen unos apuntes por ejemplo esto me pareció interesante para leerlo para decirlo viste que hay un montón de tipos de dólares carácter dólares dólar elegante a 4,20 y acá encontré un montón de dólares que están que estuvieron o que van estar y me pareció yo mucho no los conocía por eso quería traerlo el dólar Rafael agarra cray de maduro cuánto está 4,5,0 si el dólar obtuso que hoy está entre 90 y 180 Está el dólar Pato dólar El pato dólar Está 34 34 Después está el dólar Sergio Dennis Que venía en alzas Tuvo un momento donde quedó ahí Y después Se desplomó Después tenés el dólar más estable De todos Que es el dólar de tu vieja Ese siempre está en 4 Y el dólar por honga El dólar por honga Ese sube y baja bastante Generalmente por la mañana está en alzas Por el pichí Hay consejos Hay horóscopos Consejos Dice por ejemplo Yo esto no lo chequeé chicos Dice Consejos para los ignorantes que quieran invertir en dólares No compren dólar blue Compren dólar oficial Que está más barato No, sí Pero no se puede Está mucho más barato que el dólar blue siempre Sí, pero no se puede Hay que dolarizar todo Porque es preferible cobrar 300 dólares Que 300 pesos Entonces si vos dolarizas tu sueldo No, sí Vos cobrás 300 pesos Y lo dolarizas Tenés razón Y yo acá hago un paréntesis Pero no te van a pagar No conviene Ir a Estados Unidos Y ofrecerles la diversificación Tío Tío Como en algún momento Me metí en Uruguay Y ya lo tenemos Vamos a Estados Unidos Pensalo ¿Cómo va a prender la gente con este canal? Lo que yo no creo Que quieran Sí Vos planteás por ejemplo En vez de invertir En No sé Suponete Vía pública Invertí en gente Mandando a Estados Unidos Todo el tiempo Lo mandás Y está bien invertida Y está bien invertida Te sacás los que no querés También eso Muchos que no saben Que hay dos dólares distintos El dólar cabeza chica Y el dólar cabeza grande Eso es verdad El dólar cabeza chica Te lo toman por un 10% menos ¿Y el cabeza grande? Bien Listo Todo por hoy Creo que fuimos Yo creo que estamos bien Sí Yo creo que fuimos más allá de todo Sí, sí, sí Sí, sí No, no Hablemos Ya está Yo no quiero Vamos a subir uno por semana Vamos a subir uno por semana ¿Siempre el dólar? No, no, no Otros temas Absolutamente complejos ¿Y el que viene de qué es? El que viene El asado Gracias por estar ahí ¿Vos me estás diciendo Que te vas a suscribir Al canal de Los Lumbrices en YouTube? ¿Vos me estás diciendo Que le vas a dar el me gusta? ¿Vos me estás diciendo Que le vas a poner la campanita Para que te lleguen Las solicitudes Y te agarran el teléfono? ¿Vos me estás diciendo Que cuando Los Lumbrices Lleguen al millón de seguidores Van a salir de gira Por toda Latinoamérica gratis? ¿Vos me estás diciendo Que cuando vayan de gira No vuelven más Porque van a probar Las bebidas espirituosas De los países ¿Vos me estás diciendo eso? Entonces Si, estoy con vos Dale me gusta Suscribite Dale, dale, dale La campanita Si Pero que alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!